El municipal Pérez Celedón anunció la tarde de este lunes la contratación del brasileño Flavio da Silva como el nuevo director técnico del equipo femenino de la máxima categoría. El estratega cuenta con una amplia experiencia en los banquillos y ha dirigido equipos como el Huartes Ferretti en Managua Fútbol Club, Pérez Celedón, el equipo masculino, Municipal el Iberia y su más reciente paso por el Dirangel Fútbol Club de Nicaragua, donde alcanzó cinco finales desde el 2019 y levantó tres títulos, así que Flavio da Silva es el nuevo director técnico de las muchachas. En el caso de quien ostentaba este cargo, Verónica Acuña Navarro no continúa como directora técnica, eso sí, se informó por parte de la dirigencia de los guerreros del sur que tomará el puesto de asistente técnica del nuevo entrenador del equipo femenino.